¿Y qué me importa que quieras ahorrar que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, del que tú has buscado, no hallarás contigo Prefiero un bendigo a volver contigo Amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros ¿Y qué me importa saber que tú tienes una en cada espina? Si esas son mujeres de la mala vida Amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros ¿Y qué me importa saber que tú tienes una en cada espina? Si esas son mujeres de la mala vida